Capítulo 2 Lo que puede hacer el hombre Si bien en la superficie puede parecer rutinaria y sin importancia, la operación de la voluntad humana después de la experiencia inicial de conversión es el punto central alrededor del cual gira, en su totalidad, la comprensión de la justicia impartida por la fe. A pesar de esto, al estudiar el tema, descubrimos que constituye uno de los aspectos del gran tema de la justificación por la fe, que con mayor facilidad se comprenden mal. Además, es probablemente uno de los tópicos cuyo estudio produce más frustración, debido a que así lo hemos establecido, sin proponérmoslo. Sin embargo, si perseveramos en su estudio, terminaremos descubriendo que es una de las verdades más simples y básicas de la vida cristiana práctica. En mi caso, la frustración comenzó hace varios años, cuando me propuse leer de tapa a tapa el libro El Camino a Cristo, con la determinación de descubrir todas las respuestas a mis dudas. En la página 18, leí la siguiente declaración, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. No comprendí el contexto con la claridad que hubiera querido, pero me dio la idea de que la voluntad y el esfuerzo humano tenían poder muy limitado. Continué leyendo, y llegué a la página 47, donde dice, lo que debes entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Y me dije, ¿cómo es esto? No lo comprendo. Primero, leo que la voluntad no tiene poder, y ahora se me dice que necesito entender su fuerza, ¿cómo puede tener fuerza una voluntad impotente? En mi ignorancia, me puse a tratar de desarrollar más fuerza de voluntad, razonando que si la fuerza es importante, era necesario que mi voluntad tuviera más fuerza. Así que traté de desarrollar más fuerza de voluntad, obligándome a mí mismo hacer cosas que no quería, o que me parecían muy difíciles, como levantarme a las 3 de la mañana, beberme 16 vasos de agua sin parar, no destapar la caja de las galletas, o no comer nada entre comidas. Estaba seguro de que mi fuerza de voluntad se iba desarrollando notablemente. Pero tras mucho luchar, para mi gran preocupación, me di cuenta de que todos mis esfuerzos habían sido en vano. Mi frustración me llevó a estudiar más profundamente el tema de la voluntad. Algunas personas me decían, no lo hagas. Te vas a volver muy analítico, demasiado detallista. Todo lo que necesitas es recordar que Dios te ama. Eso es todo lo que interesa. Nuestra tendencia usual es dejar que el típico cristiano que lucha descubra accidentalmente cómo usar su voluntad, y eso, suponiendo que alguna vez de con la solución. Pero hacer eso no ayuda a nadie. En un punto de mi estudio, decidí abandonarlo definitivamente, porque me parecía que nunca iba a descubrir las respuestas a mis preguntas. Pero me lo impidió la lectura de pasajes como este, lo que debes entender es la verdadera fuerza de la voluntad. CC 47. Usted estará en constante peligro, hasta que comprenda la verdadera fuerza de la voluntad. 5 TPI 513. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. MC 131. Me dediqué, por lo tanto, a procurar comprender la relación correcta que debe existir, entre el poder divino y el esfuerzo humano. Al hacerlo, me fui convenciendo más y más de que el asunto de la voluntad es el centro y eje del gran tema de la salvación por la fe. Una cosa es comprender sus principios generales, en teoría, otra muy distinta, es entender el concepto relativo a la parte que la voluntad humana desempeña, en nuestra experiencia diaria. Comencé mi nuevo estudio refiriéndome a la Biblia. Con gran asombro de mi parte, descubrí que aún los personajes bíblicos soportaron muchos años de problemas y dificultades, hasta que llegaron a entender en qué consiste el uso correcto de la voluntad. Después del diluvio, Dios prometió que nunca más destruiría el mundo por el agua. Algunos creyeron en su promesa, otros no. Los que dudaron de la palabra divina, comenzaron a construir una torre, en caso de que Dios no cumpliera lo que había prometido. El proyecto de construcción fracasó. Abraham tuvo una experiencia similar. Dios lo condujo a la tierra que iba a recibir como herencia, y además le prometió que iba a ser el padre de una gran multitud. Cuando tras una larga jornada, llegó a Canaán, la gente lo habrá saludado de la siguiente manera. Bienvenido a nuestra tierra. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es padre de una multitud, ya que eso es lo que su nombre significaba. ¿Cuántos hijos tienes? No tengo hijos. Y la gente habrá sonreído al oírlo. Luego fueron a saludar a Sara. Bienvenida a Canaán. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Madre de Naciones. Ah, sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Bueno, no tengo ninguno. Entonces, algunos de ellos se fijaron en Sara con mayor atención, y le preguntaron. A propósito de los hijos, ¿cuántos años tienes? 65. Y tener que admitir su edad, le habrá resultado todavía más penoso. Finalmente, Abraham decidió que Dios le había hecho una promesa que no podría cumplir. Hay que ayudarle, pensó. Abraham y Sara analizaron juntos el problema, y elaboraron un plan, que según las costumbres de su tiempo, parecía aceptable. Pronto se desarrolló una trágica situación familiar. Solo después de haber sufrido durante años, aprendió Abraham por fin, la lección que le daría derecho a llamarse, padre de una multitud. Dios le dijo a Moisés que sacara a Israel de Egipto, y lo llevara a la tierra prometida. Moisés se dijo, bueno, si yo soy el hombre que tú necesitas, ¿para qué esperar más? Me pondré en acción enseguida. Sacó su espada y mató a un solo egipcio. Luego, debió huir al desierto, en donde por cuarenta años, aprendió la lección de la fe y la voluntad, cuidando ovejas. Al fin de los cuarenta años, Dios le recordó que él era quien debía sacar a Israel de Egipto. Moisés repicó, no puedo hacerlo. Nací para ser pastor de ovejas. Es imposible que yo pueda librar a Israel. Pero ahora Dios sabía que Moisés estaba listo, porque por fin estaba dispuesto a depender del poder divino. Ahora bien, a pesar de tener un dirigente excepcional, que había aprendido a través de las dificultades, el pueblo de Israel debió pasar por la misma experiencia. Tenían la promesa, no le teman, que Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por ustedes. Deuteronomio 3 y 22. Pero durante cuarenta años, Israel debió vagar por el desierto, procurando absorber la misma lección que Moisés había tenido que aprender antes que ellos, a saber, que cuando Dios hace una promesa, tiene el poder necesario para cumplirla, y no necesita que le ayudemos. Nuestra intrusión, solo le sirve de estorbo en el cumplimiento de sus propósitos. Recordamos cuando Pedro le dijo a Jesús, Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26, 35. Pedro hizo la elección correcta, pero no tenía poder para implementarla. Tan solo unas horas después, se encontraba derrotado, huyendo de la turba. No comprendía la función correcta de la voluntad. Cuando leí Romanos 7, me sentí reconfortado y animado, porque me di cuenta de que aún el apóstol Pablo, con su profunda comprensión espiritual y su intelecto gigantesco, tenía dificultad para entender lo relativo a la voluntad. Las frustraciones que experimentó al procurar vivir la vida cristiana, las describe en estas palabras, Ya que lo que hago, no lo entiendo, ya que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, ya que el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Romanos 7, 15-19 Pablo sabía cómo escoger lo correcto, pero en la práctica, no podía llevar a cabo sus decisiones. Evidentemente, en su vida cristiana sufría derrotas y fracasos. Dice, ¿qué es lo que anda mal conmigo? Tengo el deseo de hacer el bien, pero no puedo ponerlo en práctica. Desde luego, algunos argumentan que Pablo habla de su vida antes de la conversión inicial, cuando por primera vez conoció a Jesús, pero es que hay alguna diferencia en la operación de la voluntad, antes y después de la conversión. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en él. Colosenses 2, 6 El camino a Cristo, p. 69, nos dice que debemos permanecer en Cristo del mismo modo como lo recibimos al comienzo. De este modo, si bien estoy tomando la posición de que Pablo describe las frustraciones del converso, los mismos principios se aplicarían a la operación de la voluntad antes de la conversión. La voluntad trabaja de la misma manera, tanto en la justificación, como en la santificación. En Filipenses 2 y 12, Pablo hace esta conocida declaración referente a la voluntad, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación, con temor y temblor. Si nos detuviéramos aquí, este texto parecería apoyar a quienes procuran llegar al cielo, por medio de sus buenas obras. Pero Pablo continúa diciendo, en el siguiente versículo, porque es Dios, el que en ustedes obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Contradice esta declaración, algo de lo que dijo en Romanos 4. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 4-5. En un pasaje dice que debemos trabajar, pero en otro, dice que lo que nos salva es la fe, y no las obras. Y la única manera de hacer que ambos estén en armonía, es concluir, que si bien es cierto que en la vida cristiana hay algo por lo cual debemos trabajar, también hay en ella, algo por lo cual no debemos trabajar. El texto de Filipenses 2 y 13 parece indicar que Dios obra en nosotros. Pero en este punto se levanta un problema, porque podemos leer este versículo en diferentes formas. Notemos las posibilidades. ¿Captamos la diferencia? ¿Cuál de estas tres versiones está en lo correcto? ¿Cuál ha sido nuestra propia experiencia? ¿Es Dios el que está obrando en nosotros el querer como el hacer, si se lo permitimos? ¿O además de lo que Él hace, nosotros también necesitamos querer y hacer, además de nuestra relación con Él? Aquí se encuentra la tenue línea que divide la fe y las obras. Y si no tenemos cuidado, se convierte en un abismo insondable. Por muchos años, en nuestra iglesia la posición mayoritaria, aparentemente, ha sido, justificación solo por la fe, y santificación por una combinación de fe y obras. Hemos adquirido la idea, de que la vida victoriosa requiere que nosotros hagamos algo, además de tener fe. Pero, ¿es correcta esta posición? Notemos otro texto referente a la santificación, también escrito por el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz, lo santifique enteramente, y que todo tu espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicense 5, 23-24, permítaseme sugerir en este mismo momento, cuál es la forma correcta de leer el pasaje de Filipenses 2 y 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora bien, algunos resistirán esta conclusión, y se opondrán a ella debido a que amenaza a destruir su falsa seguridad y empequeñece su ego. Pero recordemos que la justificación por la fe, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, y hace por el hombre, lo que éste no puede hacer por sí mismo. TM 456 Alguien podría preguntar, pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos poder para realizar y qué es lo que no podemos hacer? Es crucial, entonces, que comprendamos tanto nuestras capacidades como nuestras limitaciones. No sería trágico que gastáramos todo nuestro tiempo y energía en procura de algo que nunca podremos alcanzar a la vez que dejamos de lado lo que bien podríamos lograr. Esta es la razón por la cual tantos cristianos se desaniman. Fracasamos, porque no hemos comprendido correctamente la operación de la voluntad humana. Como resultado, la iglesia cristiana se ha ido llenando de gente, que tiene fuerza suficiente como para conformarse exteriormente y ser moral en lo externo. De algún modo, hemos obtenido la idea de que si podemos tener una conducta razonablemente buena, entonces somos cristianos. Pero la vida cristiana involucra, en primer lugar, el hombre interior. Si somos buenos por dentro, entonces los actos exteriores de bondad se manifestarán naturalmente en nuestra conducta. Según el diccionario Webster, la moralidad consiste en conformarse a principios correctos de conducta, práctica o acción. La misma obra define el término moralismo, como la práctica de la moralidad separada de la religión. Notemos que coloca la religión y la moralidad en dos campos diferentes. Cabe citar aquí una declaración similar de la pluma inspirada. Muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. PVGM-256 Desde luego, esto no significa que la vida religiosa nos lleva a la inmoralidad. En verdad, la verdadera espiritualidad es lo único capaz de producir una vida genuinamente moral. Pero el mundo tiene un sustituto de la verdadera moralidad, un producto falso que la reemplaza, llamado, conformidad con la conducta correcta y con sus principios. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Cuáles son sus capacidades y limitaciones inherentes? Es posible que la clave para comprender la voluntad esté en la correcta comprensión de la naturaleza humana. La Biblia nos ofrece numerosas descripciones, todos son injustos. Romanos 3 y 10, y toda injusticia es pecado. 1 Juan 5 y 17 Romanos 3, 10-12 y 23 declara, Todos se desviaron del camino, a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Otros textos presentan puntos de vista semejantes. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8, 7. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1, 8. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Por naturaleza, hijos de ira. Efesios 2.3. Todas nuestras justicias, o moralidad, son como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Estamos llenos de, herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1.6. En mi carne, no mora el bien. Romanos 7 y 18. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. Lo que es pecaminoso en nosotros, es nuestro corazón, no necesariamente nuestras acciones externas. Es nuestra naturaleza inherente, la que se halla en un estado de pecado. Y recordemos que Dios mira el corazón, 1 Samuel 16.7. Todos nosotros hemos nacido participando de una naturaleza pecaminosa, separados de Dios. Somos pecadores de nacimiento. Es cierto que un bebé no siente el deseo de robar, fumar, beber, ni de ser inmoral. Los infantes no cometen los actos que llamamos, pecados, pero sí tienen el problema, que es la base de todo pecado, el egoísmo. Y los adultos, nos arreglamos para enseñarles a ser todavía más egoístas. Es por eso por lo que Jesús dice que debemos nacer de nuevo, Juan 3.3, porque algo anduvo mal con nuestro nacimiento original. Ahora que sabemos que somos pecadores por naturaleza, ¿qué debemos hacer para librarnos del pecado? Hay algo que podamos hacer. Es imposible que escapemos por nosotros mismos, del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo, y no lo podemos cambiar, cese 18. Ninguno de nosotros, débiles o fuertes, podemos transformar nuestras naturalezas. Ni el débil, ni el fuerte, poseen ventajas cuando se trata del hombre interior. Ahora bien, he aquí el contexto de la primera declaración que encontré, mientras leía el camino a Cristo, en busca de respuestas. El ánimo carnal es enemistad contra Dios. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Cese 18. ¿Por qué son impotentes? Cese 18. El pensamiento positivo, los cambios autoinducidos, y todo el resto de los trucos de origen humano que el hombre ha inventado, son inútiles cuando se trata de cambiar el corazón de un individuo. Si no recurre al poder renovador de Dios y su espíritu, el hombre no puede alterar la naturaleza de su corazón. Solo puede crear un tipo de justicia externa, aparente. Si bien es cierto que algunas personas pueden producir una conducta externa correcta, hay otros que no pueden hacer ni siquiera eso. Los que no pueden conformarse con las leyes de la sociedad terminan en la cárcel, justificación por aprisionamiento. Recuerdo que en el colegio tuve un compañero así. Se metió en graves problemas, los cuales persistieron por años, hasta que eventualmente pasaba más tiempo en la prisión que fuera de ella. Como yo vivía cerca, procuré ayudarle y pasé muchas horas visitándolo en su celda. Pero en cuanto lo dejaban en libertad, volví a sus antiguos hábitos. Finalmente, le dije, desesperado, amigo, me parece que tú eres uno de esos individuos, que si han de ir al cielo, Dios tendrá que sacarlos directamente de la cárcel. No sé cómo pude decirle eso. No debe haber sido muy animador para él. Pero años después, me sentí feliz cuando recibí una carta de él, en la cual describía cómo había llegado por fin, al lugar que a tantos de nosotros nos gusta llegar, el punto en que se dio cuenta, de que sólo no podía hacer nada, y por consiguiente, entregó su vida a Dios. Por fin, este hombre permitió que Dios lo alcanzara, después de haber llegado al límite de sus recursos humanos, los cuales, para empezar, ya eran miserablemente escasos. Se había casado con una excelente cristiana, y ahora era un dirigente de la congregación a la que asistía. Todavía me parece increíble, pero es verdad. Es maravilloso saber que Dios puede salvar los casos más desprovistos de esperanza, los que parecen más imposibles. Y deseo añadir que sin duda no comprendió el poder que Dios tenía para cambiarlo, hasta que comprendió, por experiencia, no en teoría, la acción correcta de la voluntad. Hay otros que nunca se hallarán ni cerca del punto en que se los tuviera que encerrar en una cárcel. Son personas extremadamente morales, con su fuerza de voluntad hecha de acero, pero no son necesariamente cristianos, porque como recordamos, los moralistas pueden exhibir una corrección externa, sin estar bajo el control de Dios. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta, sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia, y el deseo de ser estimado por los demás, pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. CC 58. ¿De qué medio nos valdremos, entonces, para saber de parte de quién estamos? Por cierto, que no podemos confiar exclusivamente en la caridad de nuestro comportamiento. Por ejemplo, yo podría irme a vivir a una comunidad religiosa, con el fin de poner una zapatería. Al darme cuenta de que la mayoría de mis clientes potenciales son miembros de cierta iglesia, sería sabio de mi parte tratar de conformarme a sus principios y quizás hasta unirme a su congregación. ¿Por qué? Ya que así puedo mejorar mi negocio. En general, podemos seguir buenos principios, por toda suerte de razones malvadas o egoístas, esperando ganar alguna ventaja. Podríamos hacer todo lo correcto, por motivos equivocados, y sólo Dios sabría dónde tenemos el corazón. Otros podrían considerarnos cristianos de verdad, pero Dios sabe cuál es nuestra verdadera condición. Si ni siquiera la persona más fuerte del mundo, la que posee mayor autodisciplina, puede verdaderamente cambiar su corazón en lo más mínimo, entonces, ¿qué beneficios se obtienen, al portarse de acuerdo con lo que es moral? Por cierto que hay algunos, pero entre ellos no se cuenta la salvación, ni tampoco la condición de cristiano. El ser moral es o buenos exteriormente, nunca podrá salvar a nadie, puesto que algunos pueden lograr esto, sin establecer una relación con Dios, Filipenses 3, 6. Pero aunque alguien pueda mantenerse fuera de las cárceles de este mundo, se enfrenta inevitablemente con otra prisión, de la cual no puede escapar, y cuyo guardián jamás abre voluntariamente las puertas. Es otro quien debe soltar a los presos. En el Evangelio según San Marcos, aparece un ejemplo de esto. Cuenta de un suceso impresionante, que se desarrolló cierto día en la sinagoga. Te gustaría estar en la iglesia, y ver que un individuo viene corriendo por el pasillo, dando alaridos, sacudiendo el puño, echando espuma por la boca, y luego revolcándose en el suelo. Ha sucedido más de una vez, y en esta ocasión, sucedió en la presencia misma de Jesús. Y entraron en Capernaum, y luego en el día sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, Déjanos, que tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo, Enmudece, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos estaban maravillados, de tal manera que se preguntaban entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen? Marcos 1.21-27 Muchas veces me he preguntado, ¿Qué diferencia habrá entre la posesión demoníaca y la demencia, ya que me he encontrado con algunos enfermos mentales, que exhibían todos los síntomas de posesión diabólica? En diversas ocasiones, he preguntado a médicos, psicólogos y psiquiatras, si no es posible que toda enfermedad mental cuyo origen no sea fisiológico, constituya posesión demoníaca, pero no todos están de acuerdo en ese punto. Sin embargo, en este caso, la demencia y la posesión diabólica eran una y la misma cosa. Los ojos del hombre despedían fulgores de locura. DTG 221 Existe la posibilidad de que muchos de nosotros estemos poseídos del demonio o enfermos de la mente, aun cuando nadie nos haya internado en una institución. Sin duda, hemos escuchado o aún usado, la expresión, creo que todo el mundo está, tocado, menos tú y yo, y a veces dudo de ti. Sin duda, este es el epítome del orgullo. Sin embargo, toda persona que vive una vida apartada de Dios, se enfrentará con el problema de la posesión o control por parte de Satanás. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. DTG 224 Quiere esto decir, que no podemos evitar que sobre nosotros haya un poder que nos gobierne. Así es. No podemos mantenernos en un terreno neutral. No. A menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. DTG 290 No hay tal cosa como un terreno neutral. En cierta ocasión, sostuve una conversación con una muchacha que había sido librada de la posesión demoníaca. Se había dejado atraer, poco a poco, por el ocultismo y por su propia elección voluntaria, había ido cayendo, más y más profundamente, en las redes satánicas. Por un tiempo, le pareció que gozaba con las emociones y el placer que obtenía de sus actividades. Cierto día, se despertó en ella la conciencia de que había caído en las garras de algo o alguien, y deseó librarse. Pero su propósito no era librarse para estar bajo el control de Dios. Me dijo que millares de otros jóvenes y señoritas, quizás inocentemente, han caminado por los tenebrosos senderos del ocultismo, buscando ese terreno neutral, en el cual puedan sentir que están a cargo de su propio destino, independientes tanto de Dios, como del diablo. Pero al fin, debió admitir que tal cosa no era posible. Busqué y busqué ese terreno, aunque fuera un centímetro cuadrado, de independencia entre Dios y Satanás, pero nunca lo hallé. Finalmente, decidí que necesitaba con urgencia, ponerme bajo el control de Dios, porque ese punto medio que imaginaba, simplemente no existía. El endemoniado había caído bajo ese mismo control satánico, pero en la presencia de Jesús, todavía había esperanza para él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil, que no puede hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás, sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. De Teje 224 No es maravilloso notar, que si bien el hombre entró al templo maldiciendo a Dios, Jesús podía mirar en el interior de su corazón, y comprender lo que estaba tratando de decir. Aún hoy, hay esperanza para el que maldice a Dios, porque Jesús puede ver el interior de su corazón, y saber si no estará, en realidad, diciendo, socórreme, Señor, necesito tu ayuda. No es maravilloso saber, que el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones, y a veces, hasta nuestras maldiciones, y las convierte en los clamores, en procura del socorro que realmente estamos tratando de expresar. El hombre recibió la liberación, porque Jesús vino y libertó a los cautivos. Anteriormente, había creído que podría jugar con el pecado, hasta que en el futuro distante, ante alguna crisis o necesidad, se volviera de sus caminos, abandonando el mal. Pero de pronto, se encontró en esclavitud bajo otro poder, y descubrió demasiado tarde, que estaba en las garras de alguien que no lo iba a soltar, encadenado por una fuerza que no podía vencer. Únicamente, el gran poder de Dios lograría liberarlo, y colocarlo bajo el control divino. Ahora, Dios podría reinar en su corazón. En este punto, el orgullo de nuestro corazón empieza a sentirse inquieto, puesto que resiste el control de cualquiera que no sea nuestro yo, y esto incluye a Dios. Pero, Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento. DTG 224. Si podemos aceptar esta declaración, también podemos volverla al revés. Al hacerlo, descubriremos, que si se lo permitimos, Dios está dispuesto a gobernar nuestra mente. Un momento, alguien podría objetar. No destruyas la dignidad humana. No nos transformes en títeres. Recuerda que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya hemos demostrado, que la falsa dignidad humana no tiene cabida en el plan de redención. Además, el control divino no es lo mismo que el control que se ejerce sobre un títere, puesto que el títere, jamás será otra cosa. No puede ser más que un muñeco sin vida ni voluntad. En cambio, el hombre que se somete a Dios, siempre tiene la opción de escoger el poder gobernar a su conducta. Esta situación preserva la dignidad del hombre y reconoce el hecho de que hemos sido creados a imagen de Dios. Si no escogemos aceptar la conducción de Dios, caemos automáticamente bajo el control de Satanás, aunque nuestra conducta no sea tan extrema como la del endemoniado. Quiere esto decir, que el miembro de la odisea, que asiste cada semana a la iglesia, el buen moralista que procura acumular mérito, poniendo cada día sus propias acciones, en lugar de la comunión con Cristo, se halla bajo el dominio de Satanás. Sí, así es. No hay terreno intermedio. El que depende de su propia sabiduría y poder, se separa de Dios. En vez de obrar al unísono con Cristo, cumple el propósito del enemigo de Dios y del hombre. DTG 180. Debemos estar, inevitablemente, bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. DTG 291. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. DTG 431. Jesús describió esta situación cuando dijo, El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12 y 30, porque ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6 y 24. Si no hemos hecho de Jesús nuestro amigo personal, estamos contra él. Podemos hacer buenas obras, y los demás pueden considerarnos santos, pero si confiamos a sabiendas en nuestra propia moralidad para ser salvos, estamos perdidos. Quisiera cerrar este capítulo, con la premisa y la conclusión, de que está en nuestras manos escoger que poder ha de gobernar nuestra conducta, y que eso es lo único que podemos hacer. Si este concepto me pone nervioso, es simplemente la rebelión de mi ego y mi orgullo, la reacción instintiva que me impulsa a arrastrar los pies, y resistir el divino poder de atracción. Y si temo que voy a perder mi libertad, necesito continuar estudiando la naturaleza del control divino, hasta comprender lo que incluye, y lo que no abarca. En vez de terminar en la nota depresiva, que produce la condenación de la naturaleza e impotencia inherente del hombre, quisiera recordar al lector, que Dios ha provisto una salida para nosotros. No nos ha dejado solos, para que le sirvamos lo mejor que nos permita nuestra condición defectuosa. Tampoco hace demandas irrazonables, imposibles, sin solución. Hoy me siento agradecido a nuestro Señor Jesucristo, que cierto día se puso de pie en la sinagoga de Nazaret, y anunció su misión, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos, y a los ciegos vista, hará poner en libertad a los quebrantados. Lucas 4 y 18 Recordemos, que Jesús libertó cautivos en la iglesia hace dos mil años. Echó fuera demonios en la sinagoga, no sólo en los antros del vicio y la maldad. Del mismo modo, es capaz de hacer lo mismo por nosotros hoy, y está enteramente dispuesto a realizarlo. Si en este momento no estoy bajo el control de Dios, si no he aprendido a entregarme completamente a Él, entonces estoy bajo el control del maligno. Pero Jesús tiene poder para darme libertad, y lo hará si se lo pido. Él es el libertador, esa es su misión. Agradezco porque puedo ser libertado, porque puedo saber en qué consiste la liberación de la cautividad del pecado, por la gracia de Dios. Y en este proceso, que Dios lleva a cabo, puedo gozar de la mayor libertad posible en todo el universo.